en área ya pasó vamos con Yair sí, aquí estoy bien, del 3.1 ahí está bien, esto cada uno aquí le agregamos no, perdón aquí le agregamos cada uno nada más en el 3.4, ¿verdad? ajá, acá ¿sí le aparecieron ya las observaciones? no, es que nada más me aparece en amarillo ¿la seleccionas y te aparece el comentario? este, la seleccioné de todas maneras y nada más me aparece este pues ahora sí, nada más como si lo fuera yo a seleccionar para copiar y pegar me está raro, te digo porque mira, así está la corrección hecha ¿está bien? sí hay que revisar pues yo lo abro así directamente y este y me quedé así de bueno a mí me aparece lo mismo pero si le das ahí donde dice hasta arriba está como si lo vas a imprimir y lo das como nada más para que se abra en pdf y ya y ya sí que aparece en los comentarios no sé si es igual ahorita lo pruebo y ya veo gracias de nada ahí donde dice población dice la población es un supuesto ah sí lo que hablábamos ¿no? ajá entonces ahí vamos a poner que es la nacional ¿no? y cómo lo sacaste ¿sí? ajá voy a poner recordar redactar la manera en la cual marcas el supuesto pero eh no olvidar redactar que no tenemos un un tamaño de la población bueno de hecho el supuesto de cómo lo saqué viene en el apartado de de avance ah bueno y aquí le agregas también ya lo otro de que hoy en día no tenemos esa información ¿no? la actual ajá y que por eso hice la división así o bueno ya lo dejo así por eso no tengo la división ¿no? ¿sale? ahora ¿lo va a sacar de manera probabilística o no probabilística? yo me fui al final viendo bueno yo pensé así viendo la definición y el este me fui por la no probabilística que era la de los 35 que puse exactamente entonces vamos a dejar esto muestra por conveniencia ¿no? ajá pero entonces quito los dos párrafos tres párrafos del anterior donde muestro eso o no ¿cuáles? ahí donde lo de lo que le decía donde cómo saqué la muestra ah pues sí porque esta muestra no es probabilística esto se quita ¿esto se quita? todo esto a ver esto es lo que se quita ah lo de lo que es ajá de acá para abajo lo de probabilística se quita junto con la finita y la infinita ¿no? ajá ok ahí te puse el comentario te quita te quita lo probabilístico con lo finito e infinito ok sí y ya entonces vas a quitar todo esto y nada más quedamos esto ok técnicas e instrumentos ah y también tomé unas dudas este por lo de la matriz y el cuestionario ahí en técnicas e instrumentos la técnica es la entrevista ¿no? y tu instrumento es el ¿cómo? ¿cómo? ajá tu técnica es la entrevista ah sí para entrevistar bueno por lo que leí sí Miquel ¿sale? ajá ajá ok hay que componer esa parte nada más ok ¿sale ir? bueno sí esto respecto a la respecto a la redacción matriz más abajo perdón más abajo no sé si ese es el formato que se le tiene que dar en el pdf se veían las las preguntas me regreso al pdf voy ajá ya aquí está mira aquí esto lo tenemos que dar en el formato de 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 la encuesta ¿por qué? porque tú vas a tener 35 lo que le decía 35 imagínate 35 respuestas variadas acá porque eso es abierta son preguntas abiertas ¿sale? entonces vamos a hacerlas cerradas ok es que esa era mi duda porque yo no sabía yo si nada más me iba prácticamente a basar en dos valores que es el sí o no sí o no o a darle una escala por ejemplo del 1 al 5 donde uno es bueno excelente y ese tipo de cuestiones porque ya ve que hablaba de cualitativo esa fue lo que me queda duda muy bien lo cualitativo lo vas a hacer también con lo que ya has hablado de la problemática ¿sale? es la parte cualitativa también ya ahí va ok ¿sale? y también cuando discutan los resultados ok más adelante pero esto necesito que si vaya esta parte cerrada porque lo que te digo imagínate 35 respuestas diferentes ¿cómo las vas a plantear? ya entonces ahí nada más le agrego como quien dice otras dos columnas de sí no o valores del 1 al 5 que diga bueno bueno regular dependiendo la respuesta que quieras exactamente por eso es importante los ejemplos de los otros compañeros ¿no? te van brindando más luz de cómo operarlo ¿sale? ok ¿qué dice la reforma al artículo 29? dímelo por favor eh es el aumento de las obligaciones para los contribuyentes que se detecten que incumplen con este con su régimen es decir que si son actividad empresarial meten gastos de arrendamiento aumentarles la obligación ok reforma al artículo por eso nada más pusimos la fracción quinta que es prácticamente nada más esa el fisco obtendrá la facultad de aumentarte tus obligaciones fiscales si nota esa esa variante esa pregunta porque esta es muy técnica ¿sí? bueno ajá a ver es muy técnica ajá entonces ¿cómo me la planteabas? ¿sí? 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 el fisco cuenta con la atribución de aumentar sus obligaciones fiscales? ajá ajá ¿en qué supuesto las aumenta? cuando hace deducciones que pertenecen a otro régimen que no es el suyo vale y así la medimos con sí y no ¿queda claro? sí porque si te vas a ir directamente al contribuyente pues te va a decir no conozco la reforma no conozco es muy técnico ¿ok? ah es que bueno sí ya nada más le adicioné abajo las de si si le han informado o si sabe cuándo se publicó ajá pues vas a ver que cuando vayas con la persona casi te va a responder puro no porque es tan técnica ¿sale? pero esta la entiende más bueno aumento de obligaciones ¿cómo mide cómo mides esta? ¿con qué pregunta mides esta? aumento de obligaciones fiscales ah bueno esa la pretendía yo este medir con la de conoce sus obligaciones fiscales de acuerdo a su constancia de situación fiscal ¿dónde está? ¿qué pregunta? esa no la tengo no es que le digo que la agregamos ¿cómo la agregamos? dime ¿cuántas obligaciones cuenta actualmente en su constancia de situación fiscal por decir algo ¿no? no la primera que me planteaste ah este ay se me fue la idea ¿cómo era? ¿cómo le dije? ¿conoce el aumento de su no se me fue la perdí maestro la perdí en el aire ¿cuántas veces me fue? el aumento de obligaciones ¿conoce el aumento? no ¿sabe cuántas obligaciones fiscales cuenta ahorita? ¿de acuerdo a su constancia de situación? ah se me fue ahora aumentamos obligaciones fiscales en el último ah bueno en el ejercicio en el último semestre de mi variable es el semestre del ejercicio fiscal 2022 ¿vale? entonces ahí la podríamos medir con esta o la agregamos la otra también la otra ¿conoce? ajá ¿tus? creo que de hecho ya está en la segunda ¿no? ¿conoce todas las obligaciones fiscales a su cargo? ajá ah bueno desagregamos ¿sale? ajá desinformación ¿por qué está desinformado? esta pregunta no puede ir porque tú ya estás diciendo que está desinformado ¿sí? ajá entonces no esta no puede ir ya está suponiendo que está desinformado ¿sale? hay que cambiar la redacción ajá ¿se encuentra usted informado sobre las reformas fiscales más actuales ¿no? ajá ¿sí no? ¿tendrá? Falta de capacitación de los operarios ¿Cómo mides esta? Bueno, yo había pensado en una que era mantiene capacitado su personal en temas fiscales ¿Cómo la planteaste? A ver, perdón Capacitado en temas fiscales a los operarios En el último semestre ha capacitado a su personal en temas ¿Cómo es esto? ¿Con cuál humedad? En la de la pensaba yo me diré en dos Una es si el contador le había informado de las actualizaciones a la reforma o esa es así como que por disposición del contador y la otra era la siguiente si sabe si su contador está actualizado Y podemos agregar la otra De hecho, creo que esa es mi tercera o cambiaría mi redacción ¿La de alguna vez le ha propuesto no informando capacitación de un curso de reforma? No me acuerdo Tienen ¿Sale? Ajá Ok Vamos a agregar esas y como ya le dije necesito que las pongas cerradas ¿Sale? Sí, así o no y sería aumentarle dos, tres columnas para eso, ¿verdad? Ajá Estas que te estoy poniendo sí y no ¿Sale? Son necesarias que nada más se contesten sí o no Ok Bueno Esto Y el logo y creo que no dijo que no iba lo del nombre en esta parte ¿No? Ajá Nombre, edad, sexo y el giro que trabaja Eso lo elimino No ¿Puede ir? Sí O sea ya necesito tu instrumento ¿Sale? Ya bien terminado Ok Y como le dije al compañero Víctor la la matriz de operación de variables es ¿Cómo se llama? Es el Excel ¿Sale? Es que ahí sí dije yo le voy a esperar a preguntar para saber si es del uno al cinco hasta acá nada más sale esta parte Ok Ok Obviamente tengo que comentar las que me comentó también Ajá Bueno ¿No les dejo otra pregunta a ustedes Jair? No Bueno creo que no Muy bien Bueno pues si no también con los comentarios que les he hecho a los compañeros puede seguir trabajando Ok Ver cuáles son los que se toman para su trabajo Irene ¿Está Irene? Sí maestro Ok Irene ¿Cómo sigues? Ya mejor Bueno Vamos a apurar Me falta Irene ¿Y quién más les faltaría de revisar? El mío ¿Quién es? Lizbeth Lizbeth ¿Y quién más? Yo maestro igual faltó ¿Quién? Lizbeth y Ángeles muy bien me voy a apurar entonces Bueno tipo de investigación es aplicada ¿Sale? Aquí te pongo también el interlineado Aquí vamos a poner A ver Escríbeme por favor Irene su título de investigación en el chat Sí maestro Permítame Maestro ¿Será que me puedo desconectar? Lo que pues es que me mandaron a hacer una una encomienda de aquí de mi trabajo Sí Sí revisa los videos por favor Sí maestro gracias De nada Gracias 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 Bien. El cálculo erróneo de la encuesta sobre la renta. Ok. Mira, esto es la muestra. Ok, acá acuérdate, redactarlo como se especifica en la guía metodológica. Y como se especifica en la guía metodológica, es escribir información u observación de la variable, dependiendo de la variable que sea, variable el cálculo erróneo o el incorrecto manejo. Población y vuestros. Adelante, gracias. Adelante. Esto. Ah, ahí te puse. Ah, no. Acá. Lo voy a poner apenas. Esto se elimina. Esto se elimina. Esta. En esta investigación, a veces, la compone. La compone cada una de las personas, y ahí continúas. Las personas morales de Mitla, de Minatitlán. Aquí lo mismo también, señorita. Mejor. Que radiquen. Esto se quita del ejercicio, se quita. Que radiquen en Minatitlán, Veracruz. La conversación. Acó. La conversación. La conversación. Personas morales. Esto lo eliminamos. Todo esto se elimina mejor. Todo esto se elimina. Todo esto se elimina. Ahora. Vean. Que radiquen en Minatitlán, Veracruz, y que tenga vigente la obligación del ejercicio dos mil veintidós de cualquier género y cualquier edad. Muy bien. la población está compuesta por el total de personas morales de Minasitlán lo mismo hay varias pero por cierto se lo tengo que aplicar te voy a poner acá aplicar la corrección anterior también ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? la población está compuesta por el ¿Por qué tiene este número de población, señorita? ¿Me escucha, maestro? Sí. Ah, es que yo tomé en general este la población de Minatitlá. Y estamos mal, ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué estamos mal? Porque no todos los habitantes de Minatitlán tienen ¿Qué? O son personas morales, ¿No? Personas morales, ¿Sí o no? Así es. Exactamente, entonces, ¿No? Ahí vamos a hacer la corrección. Corrección como sus compañeros se desconoce el total de la población por los motivos como se redactan en compañeros anteriores. No hay informe de la ¿Queda claro? ¿Qué tal si el dueño de una gasolinera es una persona moral, pero pues la la persona moral vende y desaparece, ¿No? Entonces, ¿Queda claro? Sí, maestro. Muy bien. Ahora, su muestra. Entonces, ya dijimos que eso está mal, ¿No? No es esta. Tendría que aplicar en ese caso la la muestra infinita. Infinita, sí. Sí, pero usted va a aplicar la muestra el cálculo de la muestra de manera ¿Cómo se llama? Por conveniencia. Ajá, de por conveniencia o estadística o probabilística. conveniencia, ¿No? Por conveniencia. Entonces, este apartado desaparece. Todo esto. Acá. Es que no me deja pasar a la otra hoja, mira. Entonces, nada, voy a ponerle. Acá. Acá. Desaparece. Desaparece. Ok, ya usted se encarga de eliminarlo. Desde acá hasta acá. Sí, maestro. Voy a ponerle acá. Hasta acá. Sí, qué linda. ¿Está claro? Hasta acá. Ahora. Bueno, ahora acá, señorita, ¿Cuántas son las, las unidades de Luis? ¿Cuántas personas morales son las que va a tomar para su estudio? Este. Veinticinco, maestro. Bueno, entonces acá, porque aquí te digo porque cuarenta y cinco, ¿No? Entonces, ya aquí. Le voy a poner. En clase, me dijo, veinticinco. ¿Queda claro? Sí, maestro. Y acá está habiendo la corrección que le voy a decir. Sí, maestro. ¿La unidad de Luis? ¿Sale? Ahí. Cada una de las personas, ¿Sale? Y aquí le corregí. Técnicas e instrumentos, la técnica. Técnicas e instrumentos que fueron utilizados. Es la encuesta con instrumento cuestionario. Veinticinco. Esto todavía no lo reviso porque apenas lo enseñé hoy. ¿Sale? Ah, ok, maestro. Esto apenas lo enseñé hoy. Por eso revisé hasta acá. Y esta ya dije que no es matriz de operación de variables. Sería nuestro, nuestra, nuestro instrumento. Ahora. Cálculo erróneo. Usted paga. A ver, ¿Con cuál mides el cálculo erróneo sobre el impuesto sobre la renta? ¿Con cuál? ¿Qué pregunta de estas te contesta si él calcula de manera correcta el impuesto sobre la renta? ¿Cuál es la primera, no? No, ahí nada más dice que cumple. No anexé ninguna. Es que mira, aquí lo puntual, correcta, esa sería la pregunta, correcta. Vamos a modificarla, ¿no? Sí, maestro. Vamos a modificarla. No, no, la oigo triste con su sí, maestro, pero no. Así están todos modificando, ¿eh? En el ejercicio dos mil veintidós. Cálculo. De manera correcta. En ejercicio. Cálculo de manera correcta. Vamos a ponerle el siempre, ¿no? El pago del. El impuesto sobre la renta. Y ese ya me lo va a contestar con sí o con no. Queda claro. Nada más era quitarle lo de manera puntual. Ok, maestro. Bien. Hmm. 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 ¿Dónde está la pregunta que contesta esto? El incorrecto manejo de la contabilidad. ¿Qué pregunta, Irene? Sería la tres, maestro. ¿Usted sabe lo que afecta una mala contabilidad? Pero no quiero saber las consecuencias, quiero saber si ella sabe si están manejando de manera correcta su contabilidad. Entonces tenemos que agregar una pregunta, ¿no? Ok. ¿Y vamos a agregar otra? Sí, maestro. Entonces ya serían veintiséis, ¿no? Ajá. Esa la dejamos abierta. Vamos a agregar dos acá. Ah, ¿su contabilidad se maneja de manera correcta? Sí, ¿no? ¿Cómo se asegura que su contabilidad se lleva de forma correcta? Algún, pues ya ahí depende lo que te contesten las personas. ¿Queda claro? Pues me aseguro porque me ha llegado una multa. Me aseguro porque no he tenido observaciones, no he presentado declaraciones complementarias, ¿no? O sea, vamos a ver qué te contesta. ¿Ok? Ok. Dime. ¿Cuál es la pregunta que contesta esto, señorita? Es esta, ¿no? Sí, maestro. Sí. No, primero. Ok, esa la dejamos. Esa también. Hay que modificarla. Ok, maestro. Ok. Esa la agregamos. Sí, maestro. Pero la ponemos hasta lo último, en la seis, acá en este apartado, hasta las seis. Hasta las seis. Ajá, sería la última acá. Ajá. Aquí no me habla nada de actualización fiscal. Gracias. Ok, jóvenes, se me va a acabar ya esta grabación.